...de la fiesta grande, pero cuando ustedes la escuchan se den cuenta de que no, porque es una manera de la raíz del campo alimentar, es de donde se alimentan las ciudades, la patria de ocho. La patria gaucha es el canto, que el viento orienta a la entona, en la guitarra de ley, que vibran siete gordonas, y es el hombre que la tiembla por los llanos y la blusa. Es beso de las esquillas, es farelo riendo a la bomba, es el trigo que siempre trilla, el que trabaja sin horas, y es el trigo que siempre trilla, el que trabaja sin horas, la patria gaucha es la que le pone pan en la boca, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra. Es madrugada en los pastos, en Tepesuña y Bogotá, de olor a pelón quemado, en la hierra sin marrona, olor a pelón quemado, en la hierra sin marrona, la patria gaucha es la que le pone pan en la boca, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra. Es corra de palo a pique, y treinta a la hecha de tronca, y a las ciudades que crecen porque el campo las se borra, y a las ciudades que crecen porque el campo las se borra, la patria gaucha es la que le pone pan en la boca, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra, a las ciudades que crecen porque el campo las se borra. ¡Gracias! Gracias.